Malsa, oh patria, tu frente abatida, de la esperanza la aurora alusión, tu adalid valeroso ha jurado restaurarte a tu antiguo esplendor. Oh gran rosas, tu pueblo quisiera mil laureles poner a tus pies, mas el gozo no puede avenirse con el luto y tristeza que ves. No los veis como lejos conspiran, cual agusan su oculto puñal, cual meditan la ruina y escarrio del intrépido encuentro federal. Malsa, oh patria, tu frente abatida, de la esperanza la aurora alusión, tu adalid valeroso ha jurado restaurarte a tu antiguo esplendor. Esa horda de infames que quiere sangre y luto pretende, ¡qué horror! Empañar nuestras nobles hazañas y cubrirnos de eterno baldón. A cobardes, sembrarles en vano, agotéis vuestra hazaña y rencor, que el gran rosas preside a su pueblo y el destino obedece a su voz. Malsa, oh patria, tu frente abatida, de la esperanza la aurora alusión, tu adalid valeroso ha jurado restaurarte a tu antiguo esplendor. Del poder, la gran suma de vistes, a la patria tú debes salvar. Que a tu vida respire el honrado y al perverso se mire temblar. La ignorancia persigue inflexible, al talento procura animar. Y ojalá que tu nombre en la historia una página ocupe inmortal.